Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez recompensas, ¿por qué estáis viendo aquí una votación? Porque esta vez elegíais vosotros y casi me hacéis ahí todo el lío escogiendo los intransferibles, eh Aunque hubiera habido muchísimo salseo ya que tengo, ¿sabes? de 50k, de 45, bueno, rango 1 de cuarta división Así que bueno, estaba ahí el salseito En este directo pues si vais a elegir vosotros y también hay nuevo parche, ¿vale chicos? Ponemos ya aquí captura de la pantalla y como os decía, también hay nuevo parche ¿Qué hace este nuevo parche? Como veis en el título, pues bueno, no sé si lo he puesto en el título o no lo que hace el parche Igual no, supongo que no, porque no puedo poner en un título todo lo que hace el parche Pero bueno, así rápidamente, todos los que teníais problemas para iniciar sesión Que cuando cambiabais la cuenta os iniciabas solo con la cuenta secundaria y no con la principal Problemas también de conexión en volta, o sea, no de conexión, sino de iniciar sesión, eh La conexión, pues los servidores no los arreglan nunca, así que no, no, de eso no O sea, arreglan los problemas de iniciar sesión De que había muchos sitios Siguen todavía sin meter también el parche del modo carrera Que sí que hay muchos que lo estáis esperando Pero por vía interna los game changers ya nos han dicho que están Eh... Están ahí dándole máxima prioridad a lo del modo carrera Y que pronto sacarán también el parche del modo carrera Así que, menos mal, porque madre mía, le habían hecho un vacío en modo carrera que lo que peor estaba Bueno, vamos ahora sí chicos, vamos a coger las recompensas Division Rivals Como habéis elegido vosotros Transferibles Reclamamos los artículos transferibles Vale chicos, vosotros Habéis escogido esto Rango 1 De cuarta división En Rivals Un megasobre Un sobre de 50.000 Y un sobre de 45 Menos mal que habéis elegido transferibles Porque yo pues ahora mismo, como sabéis Que este fin de semana lo más seguro que no pueda jugar todo el FUT Champions Pues no iba a tener una mierda de tiempo, ¿sabes? El tiempo pues iba a ser F total Así que... Eh... Me viene mejor transferible Porque si es algo tocho lo puedo vender Que hoy es buen día también para soltar ahí cosas Así que chicos Vamos allá Desearme suerte Empezamos con el megasobre Vamos allá chicos Tantos partidos Que me he viciado muchísimo esta semana En Rivals Espero que me lo recompensen Por favore Así que venga Ahí va Nada Empezamos con basura Empezamos primer sobre megasobre Ni panel Y media 80 en un megasobre Chicos Está mascándose la tragedia, eh La tragedia se está mascando ya con este sobre Chicos La tragedia Está viniendo ya al canal Chicos Más que no, no vale nada Murillo, no sé si va a dar algo Que a esto yo también me lo guardo Y esto lo descartamos Madre mía Preparen ya sus Fs En el chat, chavales Porque Porque tenemos problemas, eh Tenemos serios problemas Bueno Eh... Venga Sobre de 45.000 monedas Mi eterno enemigo Ya lo visteis en el vídeo anterior Que no me salió tampoco En el sobre de 45.000 Ni panel en la tirada Pero este por lo menos Sí, este es panel Vale, este es panel Argentina Delantero centro Ah, vale Es if Es if Es if Es if Vale, tenemos a Jara No tiene mala pinta De ritmo y tiro Este Jara Tenemos if No está mal Tenemos if Y... Jara que tiene Bueno, buena definición Moceración Tal No... Es un if Que no creo que vaya a subir Ni prácticamente Nada Así que... Ah Un poco F también Bueno, Diego Carlos Que está chetado Tumbia este no vale nada Y bueno Vamos allá chicos El mejor sobre de todos Sobre de 50.000 monedas Si aquí ya no sale nada chicos Ya están las hemes preparadas Es lo que hay No camina chicos Pero por lo menos es panel Madre No me jodas tío No tío No tío No Sobre de 50k Y me sale un tío De 83 de media Al mejor tío Madre del amor hermoso Bueno Y Timo Werner Vale, vale No, Timo Werner Interesante Porque vale 60k Bueno Vale Gracias a Timo Werner Ya me salió rentable Coger sobres En vez de monedas Porque las monedas eran Creo que eran 68.000 monedas Y gracias a Timo Werner Que vale 70 o 60 Creo que vale 60.000 monedas Timo Werner Gracias a que Timo Werner Vale una 60k Que me lo voy a guardar Por cierto, porque lo quiero probar Gracias a Timo Werner Y al precio Y a su precio Pues mira Al final me salió rentable Cogerlo transferible Pero no llega a ser por Timo Werner Y hubiera sido una F enorme O sea De 68.000 monedas Que podía haber cogido Hubiera ganado Yo que sé Por el IF y lo demás Que hubiera ganado 20.000 Pues bueno Hubiera sido una F Pero bueno No está mal Timo Werner Nos salva La apertura Y luego Fraser por aquí Que no sé si vale algo No vale mucho Fraser Y Upamecano Que creo que tampoco vale gran cosa Ni mil monedas Vale Así que bueno Guardamos esto Esto lo descartamos Porque no creo que valga nada 2.400 monedas más Menos mal Que nos han salido Os voy a enseñar Como os he quedado Al final Vale Este equipo Pues obviamente Era uno de objetivos Que tengo que hacer Con Salah De los objetivos Que hay de Salah Os voy a enseñar Mis dos equipos baratos Para este FUT Champions Me he hecho dos equipos Para no gastar forma Ni nada Sé que hay como un glitch De forma física Pero yo de eso no me fío ¿Vale? Que no me fío de los glitch De formas Y demás Así que bueno El equipo barato Aquí No sé si he entregado A los jugadores A dos jugadores Que tenía por aquí Pero básicamente Ah bueno Si los descarté Los descarté Aquí va Ake Que los tendré que volver a comprar Los descarté Porque en un partido Me lo hicieron mal en directo Y dije mira Si me falla Que lo descarto Pues aquí va Ake El central de la Premier El holandés Ake Y aquí tengo que buscar Un portero barato De la Premier Que supongo que pillaré A Farman ¿Vale? Algo así Algo así haré Aquí tengo que volver a Ake ¿Vale? Este es el equipo barato Número 1 Con De Jong Que es barato Porque De Jong Pues sabéis que me costó gratis O sea Fue del sobre de W2W asegurado Y luego pues El Dombele Que es gratis Y lo demás Pues todo lo tenía Por el club La verdad que es un equipo Un poco de mugre De puta mierda Y luego tenemos El equipo secundario ¿Vale? El equipo secundario Juego con estos equipos Y no me gasto las monedas Porque no voy a tener tiempo Para jugar ¿Vale? Eso es lo primero Por si os estáis preguntando ¿Por qué cojones voy a ¿Por qué voy a jugar Con estos equipos Si no me hago un equipo tocho? Porque no voy a tener tiempo Y no voy a acabar el FUT Champions Entonces pues bueno ¿Para qué? Tener ahí los jugadores Que bueno Os comenté todo En el vídeo De por qué lo vendí todo ¿Vale? Si queréis saber Por qué lo vendo Si va a subir Bajar las cosas Ahí os cuento todo En el vídeo De por qué lo vendí todo Y aquí Que voy a quitar Por cierto De aquí Mateta me gustó Pero Turán Es algo mejor Así que voy a quitar Aquí a Mateta Voy a cambiarle Por Timo Werner Que nos acaba de salir ahora Y a ver Qué tal va El amigo Timo Werner Igual es la hostia Así que voy a poner aquí A Timo Werner Y voy a moverlo así Así que habrá que ver Qué tal va El amigo Timo Werner Otro equipo Pues súper barato Quitando a ver Marcelo Que es intransferible O sea Me ha salido gratis Y Timo Werner Me ha salido ahora O sea Yo lo que me he gastado El jugador más caro Por el que yo más he pagado Ha sido este Marcus Turán Que pagué 16.000 monedas Que la verdad Que a mí me gusta Bastante Este hombre El Rebels lleva 6 goles Y 5 asistencias En 9 partidos Luego pues bueno Con Mario Bozze Leimer En Kunku Bueno Un equipo más barato Imposible Creo yo Con el Dios Pablenka Con ojo Diego Carlos Y Fernando Que me gustan muchísimo Me están muy chetaos Si tenéis una Liga Santander Probad a Diego Carlos Si no lo habéis probado Fernando también me vive Pero hay opciones mejores Como Tomás Partes Y tal Pero oye Diego Carlos Me gustó muchísimo De los defensas De la Liga Santander De los baratos De lo mejorcito que hay Junto con Hermoso También quizás Muy bueno este Diego Carlos Así que nada chicos Algunas sugerencias Para los equipos Que sean también Pues jugadores baratos Que no me van a costar mucho Pues me lo decís Por los comentarios Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os hayan gustado Mis recompensas Menos mal que ese Timo Werner Nos ha salvado De la Mega F total Y nada más chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao chavales Adiós